El legado de Asako Serizawa es un libro visceral y extraordinario, de esos que tratan de una herida que se manifiesta todavía muy abierta, todavía muy presente, todavía supurando y cuyas consecuencias se hacen sentir en el futuro, pero también en el pasado, como si el orden de los acontecimientos se hubiese invertido. Es también, sorpresa, un libro muy borgeano que dialoga explícitamente con un cuento en concreto de Borges. No veas la cara de absoluto asombro que se me quedó al llegar a esa parte. Luego te das cuenta de que es un libro deliberadamente laberíntico. Tiene un buen montón de voces narrativas, cada una expresando su propia línea vital. Un libro tremendamente coral, pero no está claro que sea un laberinto con salida. Lo publica la editorial Tusquet, con traducción de Juan Trejo. Es un libro sobre brutalidades, pequeños actos de compasión, desconciertos, búsquedas imposibles. Un libro sobre la vuelta a las raíces, sobre la incapacidad de contener en su totalidad la identidad propia, pero también sobre la necesidad, la esencial de intentarlo. Un libro sobre cómo entender y en ocasiones perdonar. Un libro sobre cambios kármicos, en el que los verdugos se convierten en víctimas, las identidades se tambalean y las posiciones vitales se alteran. También un libro sobre el deseo de comprender y de cómo vivir en el futuro, sabiendo que todo se puede trastocar de un día para otro. Es también literatura de la diáspora, muy consciente de serlo. Hay un personaje que estudia la literatura de la diáspora japonesa, así que la herrancia, el cambio y la inestabilidad son parte de la esencia de esta obra. Su misma autora es un ejemplo. Nació en Japón, pero se crió en Tokio, Singapur y Jakarta, y ahora vive en Boston. En una entrevista le dicen que es americano-japonesa, y ella lo niega, afirmando su nacionalidad. El libro en sí está escrito originalmente en inglés. El legado sigue a varias ramas de una familia japonesa durante más de 100 años. Algunos emigrados a Estados Unidos, otros todavía en Japón. Algunos en estado intermedio, desde principios del siglo XX hasta adentrarse incluso en el futuro del siglo XXI. ¿Es fácil perderse con tanto personaje y relación? Pero esa es precisamente parte de la gracia laberíntica, parte del efecto que el libro busca. Por suerte, hay un árbol genealógico y una indicación de en qué partes aparece cada personaje. La herida central es la Segunda Guerra Mundial, sobre la que el libro pivota como si de un eje se tratase. Varios acontecimientos de la guerra, como por ejemplo el brutal bombardeo de Tokio en marzo de 1945, que mató a más de 100.000 personas. En ese punto del tiempo confluyen pasado y futuro, con ondas que llegan hasta 2030. Un médico recuerda su trabajo en la unidad 731 que torturaba a civiles chinos en horribles experimentos para la guerra biológica. Un joven quiere alcanzar la grandeza pilotando un submarino que no es más que un torpedo tripulado. Una mujer que emigró a Estados Unidos sufre los efectos de la guerra en el otro bando. Una pareja que perdió a su hijo durante el bombardeo adopta al hijo de una coreana esclavizada por el ejército imperial. Una mujer se prostituye tras la guerra, ya que su marido, un periodista de izquierda, no tiene trabajo porque no era grato a las autoridades imperiales. Y tampoco lo es a las autoridades de la ocupación. Una profesora regresa a Japón tras la muerte de su padre, quien abandonó a la familia al descubrir su verdadero origen. El hijo de esa profesora crea en el futuro un complejo software para anticiparse a los efectos catastróficos del cambio climático. Y dos hombres que bien podrían ser hermanos, cuyas suertes el destino cambió y traspuso, charlan sobre el significado del cuento de Borges es jardín de senderos que se bifurcan. Un cuento bien curioso, que también trata de nacionalidades en oposición, de lugares desubicados, de culturas trastocadas y confundidas, de personas que ocupan papeles que se repiten. Un cuento sobre la tragedia de comprender que no eres más que un arquetipo. Todos los personajes de este libro están unidos por una rotura traumática. En realidad por toda una red de desgarros y rupturas que conforma el terreno en el que viven. La peculiaridad de su tiempo. Es un caleidoscopio familiar donde la imagen que percibe o se te ofrece, se trastoca a medida que se suceden las subjetividades. Tú no tienes que hacer nada. El libro se agita solo. Hay un fatalismo fundamental que se extiende incluso hasta los intentos por explorar el futuro y evitar tragedia. En cierta forma, el legado acepta la idea borgeana de que los individuos importan menos que el papel que les ha tocado ocupar. No cabe la posibilidad de preguntarse cómo podría algo de lo que se cuenta haber sido diferente. Una cierta rigidez inflexible insiste en que podríamos haber revuelto a los personajes, situando a unos en las posiciones de otros. Pero los acontecimientos habrían sido fundamentalmente iguales. Las tragedias no acaban. A veces estás arriba. A veces abajo. A veces eres víctima. A veces ejecutor. A veces crees una cosa. A veces crees otra muy diferente. Sobre ti mismo. Pero el orden general es más o menos igual, con pasado, presente y futuro entremezclándose con una lógica que se te escapa y de la que nada puedes aprender. Te habrás dado cuenta que en todo momento he hablado del libro. Verás, en realidad es una recopilación de cuentos. Cada uno escrito en su momento y cada uno con su inicio y conclusión. Pero están todos conectados entre sí. Suman en conjunto mucho más que sus partes. Los acontecimientos de una historia se retoman en otra. O la historia de algún personaje revela detalles sobre la vida de otro. Esa superposición de puntos de vista, de situaciones vitales, de momentos concretos, es como una capa de pintura sobre otra que añade textura y complejidad. ¿Es una recopilación de cuentos? ¿Es una novela? ¿O es algo intermedio? ¿Es el legado una identidad inestable, invertida, desligada, desarraigada, como si fuese una más de las que el propio libro presenta? ¿Es el legado un ejemplo en sí de lo que está contando? Da un poco igual. Sea lo que sea, lo importante es que es extraordinario. Gracias y hasta la próxima.